No puedo concebir que vuelvas a partir, si a ti apenas has llegado. Quisiera yo creer que puedes comprender mi amor desesperado. En esta habitación se muere una pasión en horas de soledad. Vibrante de emoción palpita un corazón que espera tu llegada. Y cuando estás aquí te amarras junto a mí volviéndome a la vida. Tus labios al besar me obligan a olvidar cerrando mis heridas. Y vuelves a marchar y yo a agonizar. Más tú iguales te alejas. Mañana será igual, historia sin final. Me amas y me dejas. Y vuelves a marchar y yo a agonizar. Más tú iguales te alejas. 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 Solo un sueño hermoso, nada más. Nadie me daría dos días de vida por la forma en que me encuentro hoy. Tengo la mirada de ansiedad vacía, ya no hay alegría donde lo voy. Solo hay penas y penas y penas. Hay dentro de mí y ya no se irán porque a mi lado tú no estás. Penas, te recordaré como algo que no es solo un sueño hermoso, nada más. Penas, hay dentro de mí y ya no se irán porque a mi lado tú no estás. Penas, te recordaré como algo que no estás.